Hoy en Draw My Life, pesadillas de suscriptores. En Draw My Life nos encanta interactuar con todos vosotros. Siempre estamos atentos a los comentarios que nos dejáis en los vídeos y en las historias que nos compartís. Algunas nos han llamado tanto la atención que hemos decidido hacer otro vídeo contando vuestras mejores historias y pesadillas. Así que, estad atentos porque igual encontráis vuestra historia en este vídeo. ¡Vamos a ello! Lucy Creepy 18 nos cuenta la siguiente historia. Era una noche muy lluviosa. Marisol iba caminando por la calle y no recordaba lo que había sucedido después de una fiesta. De repente se asustó cuando escuchó un crujito que venía de un callejón y gritó, sal de ahí quien quiera que seas. El silencio permanecía unos segundos hasta que alguien dijo con una voz fría, ¿tú quién eres para ordenar que salga? Marisol dio un grito y salió corriendo. Al llegar a casa cerró todas las puertas y ventanas. Se preparó para dormir, pero cuando se dirigía a la cama escuchó una voz siniestra que le decía Smile. Se dio lentamente la vuelta y vio a una chica de pelo corto con una máscara puesta que le apuntaba con una pistola. La joven con la pistola dijo, menudo encuentro. Estaba en busca de alguien digno de ser parte de mis pinturas. Tú eres perfecta. Sin detenerse disparó Marisol tres veces en la cabeza y se llevó un poco de su sangre. Las autoridades la encontraron un día más tarde. Esta es la historia de Blood Smile. A continuación la historia de Matti Loyola. Cuando era pequeño tenía un amigo imaginario llamado Yugi. Él medía como metro y medio. Tenía los ojos negros, pero sus ojos y orejas eran como las de un oso. Sus manos y piernas eran como ramas y su rostro lo tenía blanco como la nieve. Siempre vestía lo mismo. Un jersey largo de rayas, gorro y zapatillas con verse negras. Jugábamos todos los días y me acompañaba en todo lo que hacía. Hasta que con el paso del tiempo maduré y me enfoqué en juegos para el ordenador y consolas de videojuegos. En la casa comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Los objetos se movían y desaparecían para después estar en otro sitio. En mis sueños apareció este personaje y me repetía una frase. Solo quiero cariño y afecto. Me despertaba con sudores fríos por todo el cuerpo. Cuando me mudé de casa miré hacia atrás desde el coche y allí estaba en la ventana despidiéndose de mí. Yugi es bueno, solo busca cariño. Durante el día duerme y por las noches se dedica a pasear por las calles y acompañar a esa persona que no le presta atención. Cindy Mafla nos cuenta que... Mis padres solían llevarme a la casa de mi abuela, que era muy grande y misteriosa, pero nunca me dejaban dormir allí. Decidí preguntarle a mi madre por qué y ella me dijo que era muy pequeña para entenderlo. Entonces le hice la misma pregunta a mi tío y él me contó que cuando era niño solía esconderse en el sótano. Un día mi abuela lo estaba buscando y miró detrás de un armario viejo porque según ella había visto una sombra de su altura, pero no encontró a nadie. Asustados cerraron el sótano y no volvieron a hablar del tema. Esa noche antes de dormir sentí un escalofrío por mi cuerpo y escuché que alguien lanzaba rocas a mi ventana, pero afuera no vi a nadie. Entonces escuché un susurro, ya sabes dónde estoy, búscame. Por la mañana mi madre me dijo que sólo había sido un sueño y que no pasaría nada. La próxima vez que fui a casa de la abuela me aventuré al sótano y al entrar sentí el mismo escalofrío. Luego me encontré con una sombra negra con ojos brillantes que soltó una carcajada y me dijo, me has encontrado. Salí corriendo de ahí y no he vuelto a entrar. La siguiente historia es de Lucario Hernández. ¿Alguna vez habéis sentido que os vigilan pero no veis a nadie? ¿O que os llaman por vuestro nombre, pero estáis solos? A esto lo he llamado vigilante. Hace un año, mientras dormía, vi que una sombra me miraba desde la puerta y pensé que se trataba de mi padre, pero por la mañana me dijo que no había entrado a mi habitación. Ese día en el colegio mis profesores me preguntaron si me encontraba bien, pues me notaban algo pálido y distante. Antes de dormir coloqué el móvil para grabar la puerta y tener pruebas de la sombra. Esa noche tuve una pesadilla en la que sólo escuchaba gritos de dolor y de desesperación. Por la mañana revisé el vídeo, pero cada vez que parecía ver una silueta, la pantalla se llenaba de estática y no me dejaba ver con claridad. En el colegio sucedió algo de lo más extraño, pues de repente escuché gritos de agonía y llegaron al punto en el que yo comencé a gritar y me tiré al suelo. Nadie me creyó sobre lo que había pasado y hasta hoy hay un rumor en el colegio de que estoy loco. Carol y Natalie nos traen esta historia. Susana era una chica de 14 años a la cual su familia llamaba Susu. La chica padecía de una enfermedad auditiva que no le permitía escuchar ruidos fuertes porque le hacían daño. Aún así, ella intentaba ayudar a sus padres todo lo que podía. Su madre era costurera y un día Susu estaba ayudándole a hacer un jersey cuando accidentalmente se pinchó el dedo con una aguja y su sangre dejó una mancha en la tela. Para disimular su error, la joven se pinchó el resto de los dedos y dejó que su sangre teñera la tela de rojo. La sangre de su mano no fue suficiente, así que Susu fue a donde estaba su madre descansando y la pinchó con la aguja por todo el cuerpo usando su sangre para teñir la prenda. Los fuertes gritos de su madre comenzaron a hacerle daño y Susu decidió coser sus labios para cerrarlos y así callarla. La madre de Susu murió desangrada, pero la chica no quedó satisfecha. Dejó el cuerpo de su madre donde estaba, cogió las herramientas de costura y huyó al bosque en busca de la siguiente víctima. Ten cuidado, pues tú podrías ser parte de su siguiente creación. Marco Antonio nos cuenta una de sus pesadillas. Soñé que estaba en una plaza, pero estaba totalmente desierta y no había gente. Junto a mí se encontraba un hombre misterioso y siniestro que me dijo lo siguiente. Ten mucho cuidado. Yo te protegeré. Entonces vi una figura perturbadora escondida detrás de un poste. Parecía que una especie de humo negro la recubría y tenía la forma de una silueta de una persona con una sonrisa y dientes blancos. El hombre me miró y me dijo, eso te quiere matar. Los dos comenzamos a correr en un intento de huir y escapar de la criatura que nos acechaba. Nos detuvimos y de repente algo nos empujó y todo quedó negro. Desperté de un salto con las manos muy sudadas. Intenté dormir de nuevo y justo cuando estaba entrando en un sueño profundo escuché un sonido perturbador en mi oído. Era como si alguien estuviese respirando a mi lado, pero fue cuando sentí un poco de viento en mi oído que desperté de nuevo. Esta vez vi una sombra en mi habitación que desapareció en cuanto abrí los ojos. Ya nada de PGA soñó que estaba con una de mis amigas en un bosque completamente oscuro. La única luz venía de la luna que alumbraba entre las copas de los árboles. De repente nos encontramos con una cama de camping vacía y abandonada en medio del terreno. No sabíamos a quién le pertenecía o qué hacía allí hasta que escuchamos los gritos de una mujer a la distancia. Vimos que se acercaba corriendo hacia nosotras. Asustada y llena de miedo me puse a correr para escapar de la mujer y dejé a mi amiga. Pronto me giré y vi que una muñeca con ojos completamente negros me perseguía. Entonces se detuvo en el camino y miró a mi amiga que se había quedado quieta donde la dejé. Cuando me miró vi que sus ojos se habían puesto negros. También apareció el resto de mi familia, todos con los ojos oscuros. Miré la muñeca y esta me dijo, tu carácter es malo, a ti no te pasará nada. Y comenzó a reír con una carcajada malvada. La muñeca se lanzó hacia mí y desperté con las manos heladas y temblando. Valen20-07 tuvo una pesadilla en donde estaba con mi familia caminando por la calle. Estaba oscureciendo y llevábamos ropa de playa, por lo que supuse que habíamos pasado el día allí. Mis hermanos se perseguían el uno al otro mientras que mi madre les gritaba para que dejaran de hacerlo. Entonces vi al fondo de la calle una silueta. Conforme nos fuimos acercando, pude ver que no era una persona, sino un muñeco terrorífico hecho de porcelana. Me miraba fijamente a mí y a mi familia. Entonces aparecía frente a nosotros y puso una sonrisa siniestra. Sus ojos se pusieron rojos y con una voz macabra nos dijo, bienvenidos, os he estado esperando. A continuación, el muñeco sacó un cuchillo de uno de sus bolsillos y comenzó a apuñalar a todo a mi familia, dejándolos de sangrar en el suelo. Su cara se había cubierto de líquido rojo que goteaba de su barbilla. Giró la cabeza lentamente, levantó uno de sus brazos y se lanzó hacia mí con un salto. Desperté en la cama gritando. La pesadilla de Coronela 938 fue así. Cuando sueño me encuentro en una sala completamente oscura. Cierro los ojos, escucho pisadas detrás de mí y siento a alguien de pie a mis espaldas. Cuando abro los ojos, unos brazos me rodean, tratando de inmovilizarme. Me muevo descontroladamente, buscando salir del abrazo. Intento mirar a la persona o criatura que me sujeta, pero no soy capaz. Mi cuello se detiene antes de poder ver quién está ahí. Me pongo a gritar hasta que siento que me sueltan. Cuando sucede, comienza a tener una sensación de que mis brazos arden, como si estuviesen en fuego. Bajo la mirada y veo que están llenos de símbolos y marcas extrañas que no consigo descifrar y que me queman la piel. Al tocarlos, el dolor es tan intenso que hace que me tire al suelo y no pueda dejar de llorar. De repente, escucho voces que me repiten, despierta, despierta, despierta. Entonces lo hago y me levanto con un dolor intenso en los brazos y marcas de rasguños. ¿Qué te han parecido estos relatos? Si quieres que tu historia, sueño o pesadilla aparezca en un Draw My Life, déjanoslo en un comentario y podrías aparecer en un vídeo. No olvides dar like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!